Una de las cosas más valiosas que he aprendido es la siguiente. Si quieres cambiar tu vida, necesitas cambiarte a ti mismo. El día de hoy estaremos recorriendo una casa totalmente nueva en la bella ciudad de Orlando, Florida. Esta casa cuenta con tres habitaciones, dos baños y medios y 1,388 pies cuadrados en una comunidad donde no vamos a tener H-O-H o CDD. Acompáñenme. ¿Cómo están todos señores? Mi nombre es Rancel Acevedo, asesor inmobiliario en el estado de la Florida. Y mi equipo y yo nos especializamos en buscarte la mejor propiedad, al mejor precio y con la mejor protección de todo el mercado. Solo si este es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Familia, el día de hoy nos encontramos en la bella ciudad de Orlando. Estamos a tan solo 8 minutos del Downtown de Orlando. Vamos a tener al Aeropuerto Internacional de Orlando a tan solo 20 minutos. Y ya todo lo que tú puedes necesitar como tiendas, hospitales, farmacias, lo vamos a tener a menos de 10 minutos de esta propiedad. Estamos en el mismo centro y vamos a recorrer esta casa totalmente nueva con driveway para un vehículo, garaje para un vehículo y sobre todo es una casa esquinera. Solo vas a tener vecino a mano derecha de tu propiedad. Esta comunidad nuevamente cuenta con no H-O-H o no CDD. Así que vamos a recorrer esta casa y ya al final de este video estaremos hablando del precio que está bastante económico y como tú puedes comprar esta propiedad. Acompáñenme. Let's go. Y bienvenidos a esta propiedad. Cuando entramos vamos a tener este plan abierto, lo que es la sala. Tenemos piso en cerámica por todo el primer piso. Entramos directamente a nuestra sala para poner nuestra televisión de 100 pulgadas, ¿verdad? Los muebles tipo L, mucha iluminación gracias a que tenemos doble ventana en cada sesión, ¿verdad? De la propiedad. Y también por acá mismo vamos a tener un medio baño. Esto está perfecto para nuestras visitas. Tenemos nuestros mesones en granito y nuestro toilet acá mismo. Entonces, sala, podemos poner nuestro comedor acá mismo también. Buen espacio. Y ya esta puerta que está a mi derecha vendría siendo para nuestro garaje de un vehículo. Y este garaje cuenta con su control remoto para abrir y cerrar la puerta. Y también tiene su propio water heater en el garaje. Ahora, por este lado tenemos esta sesión que es para el área de lavado. Aquí pones tu lavador y secadora. Cuenta con un excelente espacio. Ya terminando con esta sesión, vamos a entrar a esta sala, ¿ok? A esta parte de la casa donde vamos a tener la cocina completa con sus mesones en granitos, gabinetes blancos, su estufa, una pequeña isla por un lado. Y sobre todo, mucha iluminación por todas las sesiones. Ya por este lado podemos tener un desayunador. O si quieres, podemos poner tu comedor en esta misma sesión. Acá tenemos familia, espacio de más. También tenemos estas puertas, mucha ventana, me encanta la iluminación, que nos da acceso a tu patio trasero. Ya llegando al segundo piso, acá vamos a tener todas las habitaciones y vamos a tener dos baños completos. Comenzando a mano derecha, vamos a tener esta primera habitación secundaria. Una habitación con un buen tamaño, doble ventana, buena iluminación, su closet por un lado. Terminando acá, vamos a tener el baño que comparten estas habitaciones. En este baño tienes un sink, mesón en granito. Piso en cerámica, tenemos nuestro toilet y una bañera completa con sus paredes en cerámica. Luego vamos a tener esta segunda habitación secundaria. Buen espacio nuevamente, doble ventana. Me encanta la iluminación que tiene cada una de las sesiones de esta casa. Está bastante nice. Y luego vamos a tener por este mismo lado el tercer baño o el segundo baño completo. Nuevamente tienes el sink con granito. Tienes una bañera con tus paredes en cerámica y nuestro toilet acá mismo. Lo que es el área mojada, el área de los baños es cerámica y el resto vendría siendo alfombra. Ahora, por este mismo lado tenemos la tercera y última habitación. Una habitación con un buen tamaño, doble ventana, su closet por un lado y con el baño claramente que compartiría al lado de esta habitación. Ahora, vamos al primer piso y vamos a hablar del precio de esta propiedad y cómo tú puedes comprarla. Y hasta acá familia va a llegar este video. Comenzando con lo más importante que es el precio. Esta propiedad está a la venta actualmente por 348 mil dólares. Algo que personalmente a mí no me agrada mucho es que esta casa, como notaron ustedes, no tiene un master en sí. Tiene tres habitaciones y los baños están en la parte de afuera. Puede ser que esto sea agradable para algunas personas como puede ser que no sea para otras. Ya sería para tu gusto personal si te gustaría o no. Ahora, el área, esto es una área usualmente de casas usadas familia. Aquí la mayoría de propiedades son casas ya del 1990, 1980, los 2000. Y ahora se está viendo donde muchas constructoras están comprando terreno, están comprando casa, destruyendo la casa que tenían anteriormente y construyendo casas como esta. Actualmente no va a ser el vecindario más lindo de todos los tiempos, pero con los años y mientras estas construcciones sigan ocurriendo, este vecindario va a ir cogiendo bastante plusvalía en los siguientes años. Es una buena oportunidad de comprar ahora, aguantar en los siguientes 5, 6, 7 años, tener una propiedad al lado del downtown de Orlando con una excelente plusvalía. Ahora, en esta comunidad nuevamente no hay asociación, no hay CDDs, no pagas nada de eso y tienes menos regulaciones. Ahora, ¿cómo tú puedes comprar una casa como esta? Lo primero es que podemos utilizar el programa del gobierno, el Hometown Hero, si vas a vivir en la casa. Este programa te va a cubrir lo que es el down payment, tu cuota inicial, y parte de los gastos de cierres, haciendo que tú compres una casa como esta con menos de 5,000 dólares familia, si calificas para este programa. Si no, tenemos los préstamos regulares como el FHA, que te permite comprar esta casa con el 3.5% de down payment. Por acá le estaré dejando el monto exacto para que sepan cuánto es. También necesitarás dos años de historial de empleo y un crédito de por lo menos 580 puntos. Luego tenemos préstamos para casas secundarias. Si vas a utilizar un préstamo de esto, vas a necesitar el 10% de down payment o cuota inicial, dos años de historial de trabajo y un crédito de por lo menos 640 puntos. Para nuestros inversionistas, si eres una persona que quieres comprar para rentar, nosotros mismos incluimos lo que es la búsqueda del inquilino. Nosotros ya te dejamos las casas totalmente rentadas. Es parte de nuestros servicios como tu asesor inmobiliario. Ahora, para este programa vas a necesitar dos años de historial de empleo, un crédito de por lo menos 640 puntos y poner el 20% de cuota inicial. Ahora, si tú eres un inversionista que no tienes esos dos años de historial de empleo o tal vez no estás trabajando actualmente, pero si tienes un 20% de down payment y también tienes un buen crédito, tenemos programas que te van a probar. Comunícate con nosotros y nosotros te vamos a comunicar con las personas correctas. Por último, tenemos a nuestros inversionistas extranjeros. Vives en Colombia, República Dominicana, México, Argentina, Chile, España, ¿verdad? Canadá. Puedes comprar casa en Estados Unidos. Acá te van a pedir comenzando con el 25% de down payment. Yo siempre recomiendo el 30% porque los intereses son más económicos y te piden menos documentaciones. Para este programa lo único que necesitas familia es tener el down payment, tener el dinero en una cuenta de banco estadounidense y claramente tener una visa vigente para poder viajar. Ahora, con esto dicho familia, hasta acá va a llegar este video. Si te gustó esta propiedad o cualquier otra propiedad aquí en la Florida, solo llámanos al número que estás viendo en pantalla y mi equipo y yo con mucho gusto te vamos a ayudar en el proceso de la compra. Así que muchas gracias por mirar familia y nos vemos en el siguiente video. Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!